¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro Movie Review. Yo soy Ian Carlos y les tengo la reseña de la película de Un Lugar en Silencio Parte 1 dirigida por Michael Stanowski y protagonizada por Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Jigemont Honsu, entre otros. Debo decir, esta es una película, bueno, es una precuela de, como dice, día uno y primero que todo las películas de Un Lugar en Silencio. John Krasinski, que quien hubiera podido pensar, o sea, que hubiera podido imaginar, Jim Halper de The Office, dirigió estas dos películas, Un Lugar en Silencio y Un Lugar en Silencio 2 y ahora esta Un Lugar en Silencio día uno, pero esta no es dirigida por él, es dirigida por Michael Stanowski, pero debo decir, John Krasinski que comenzó todo esto, o sea, hizo unas películas excelentes, clásicas, o sea, que te mantienen al borde del asiento, o sea, el suspenso, nada como verla en un cine en silencio, o sea, te metes de lleno en la película, como que trata, cuando vi las anteriores, de verdad, había varias escenas donde yo, cuando comía el popcorn, o sea, porque había silencio en la sala, que de repente cuando comía un popcorn trataba de no hacer tanto ruido, experiencias así, pues, y de verdad debo decir que esta película me gustó bastante, sí se puede decir, o sea, sí es un poquito de lo mismo, tengo un par de cositas ahí que me hubiera gustado, que lo diré más adelante, pero en fin, es una película que me la pasé bien de principio a fin, dirigida por Michael Stanowski, que bueno, que John Krasinski hizo su tarea, analizó, o sea, estudió las películas anteriores, y es como si hubiera sido John Krasinski que hubiera dirigido esta película, de verdad sabe, es muy buena la dirección, de actuaciones de verdad, todo el elenco hizo un buen trabajo, especialmente Lupita Nyong'o, que es una actrizaza, o sea, una acturaza, se puede decir, disculpen la actrizaza, debo decir, o sea, de verdad, de verdad, o sea, es una de las grandes actrices, o sea, desde que hizo, no por Black Panther, pero con esta película de Oz, de verdad, o sea, es una excelente actriz, y debo decir que la votó en esta película con Joseph Quinn, que todo el mundo lo conoce por Eddie en Stranger Things, muy buen trabajo, muy buena química entre ambos personajes, todo el más del elenco también hizo un buen trabajo, la película tiene todo como las anteriores, tiene su suspenso, tiene escenas que estás al borde de tu asiento, o sea, de esto se trata, estas películas de Lugares en Silencio, estar tenso durante casi toda la película, y de verdad cumplieron, con esta película cumplieron eso. Si me hubiera gustado, para hacer una película que se llamara De un lugar en silencio día uno, me hubiera gustado un poquito más de las razones por las que los alienígenas están en la Tierra, o sea, un poquito más de desarrollo, de por qué está pasando esto, pues, pensé que aquí se iban a responder varias preguntas por las películas anteriores, y no es así, es como si estuvieras viendo otra película de Lugares en Silencio, pero sin Emily Blunt, y con estos personajes nuevos, pero en fin, o sea, sí, exacto, si me hubiera gustado un poquito más de un par de, de desarrollo, un par de respuestas, y bueno, si hacen otra película, de verdad deberían hacer ya la continuación con Emily Blunt, no otra película con otros personajes nuevos, de verdad, continúen la historia, porque la segunda de Emily Blunt quedó también así en Cliffhanger, o sea, que ojalá que sigan, continúen con estas películas, pero no precuelas, sino continuación, así que bueno, vean Un Lugares en Silencio, parte 1, de verdad, se van a pasar un buen rato, el suspenso está al borde, de verdad, es una película con bastante suspenso, bastantes escenas de salto, o sea, drama, excelentes actuaciones del elenco, muy buen trabajo, así que bueno, dejen sus comentarios, ya vieron Un Lugares en Silencio día 1, les gustó o no les gustó, y nos vemos en el próximo Ubi Review, cuídense.